youtube bueno, esperamos que ya hemos iniciado en youtube vamos a iniciar también en facebook vamos a iniciar en facebook iniciar vamos a ver si está bien vamos a ver si todo está bien en youtube y así se puede decidir cuando publicar tramitamos también en facebook, ya estamos en youtube esperamos que todo salga bien díganme si el audio se escucha muy pero muy bien en los comentarios de abajo, por favor y en youtube, no sé qué pasa con los comentarios estoy, porque no sé, porque está inhabilitado esperamos que nos puedan acompañar hoy vamos a hacer un proyecto muy pero muy interesante hemos hecho, tan interesante que vamos a hacer esta es la segunda vez que lo hacemos no, no es mentira hemos hecho un streaming sobre internet artificial y esta semana vamos a hacer la segunda parte que va a ser sobre lo que falló la semana pasada creo que está bien ya nosotros estamos transmitiendo creo que facebook aún no facebook aún no la va a transmitir ya estamos en facebook creo yo ya llegó la transmisión esperamos que todo funcione en youtube no entiendo por qué aparece el chat deshabilitado estoy anonadado mucho en youtube ni veo estoy verificando hoy no tengo ningún compañero conmigo mi compañero que me apoya para el streaming no puede acompañarnos gracias martín flores te agradecemos mucho que nos estés acompañando hoy estoy un poquito con nervios nervios de pollo porque estoy solito solos bueno no estoy solo realmente aquí hay alguien más que hace una pistola por ahí pero me va a disparar por la cabeza pero todo bien vamos a hacer internet artificial vamos a hacer proyectos que hicimos la semana pasada que intentamos hacer la semana pasada pero nos explotó monumentalmente en el rostro que fue un clasificador de imágenes para poder usarlo después con arruino ya he hecho con unos proyectos con unos jóvenes que me ha funcionado súper bien esta cosa y se ha sido súper espectacular pero necesito enseñar cómo se utiliza cómo funciona y cómo puede sacarle provecho para lo cual necesitamos hacerlo la semana pasada nos falló error mío metí la pata y el streaming salió de la manera súper mal si se hicieron cuenta yo lo borré de un solo lo oculté lo metí bajo una piedra aquí nadie supo qué pasó y ahorita vamos a intentar lograr hacer este milagro vamos a darle con todo estaré yo vigilando el chat por lo cual no tengo un compañero que pueda estar apoyándome para poder vigilarlo tranquilamente por lo que griten un montón lo malo es estar solo que sienta uno solito en compañía de sin amor porque si quieren darme energía pon ahí si se puede en el chat vamos a lograr este milagro compañero comentarles todo que se suscriban al canal de YouTube para ser aquí en grande en gigantesco venganse a YouTube nos gusta más que nos vengan a hacer la comunidad por este lado vamos a crear hacemos contenido todos los viernes y la otra semana es una semana muy pero muy especial por lo cual no quieren perderse esto vamos a preparar videos muy geniales y va a estar muy pero muy interesante esta vez no vamos a compartir en diferentes grupos como hacemos siempre no está mi compañero que sea el que me apoya haciendo eso solo compartimos en grupo cuando consideramos que es contenido que pueden aprender por lo cual si hoy nos quieren apoyar y dicen me gusta este video denle por favor compartir en su muro y si conocen algún grupo que sea chido compartirlo también hágalo va a ser bien entrar en este video vamos a hacer una neurona vamos a entrenarla y vamos a aprender cuánto más tardarán no sé estoy solito porque tenganme paciencia creo que todo está bien el audio me da miedo solo que tengo miedo ahorita con el audio por en los comentarios por díganme el audio como siempre díganos de qué parte del mundo vienen ustedes de China Japón Moscú no más que todos algunos latinos que estamos por acá es bonito saber de qué país nos acompañan para poder sentir más el calor de ustedes hacia nosotros hacia por acá estoy todo bien no veo nada mal creo que todo está bien y vamos a empezar a la voz no ya parece me hizo esta cosa me gustaría compartir en mi muro esto pero no encuentro ni cómo compartir el streaming como comparto mi streaming en mi propio muro más que no estoy aquí vamos a usar una cosa que más empezamos ya me va a tocar relajar si se puede vamos a hablar de inteligencia artificial de una librería llamada ML5 ML5 es una librería muy nueva e interesante que le va a ayudar a ustedes a hacer proyectos bien bien rápido pero dicen que internet artificial es un tema que nos acompaña una computadora bien fuerte y tener mucha cantidad de procesamiento correcto es necesario tener una computadora con trata gráfica tener un servidor que haga este tipo de trabajo pero prendemos segundos quiero ver si tengo el audio bien ya estoy vigilando el audio ahí porque se ve pero aunque si tenemos una máquina que sea potente hay formas de cargar modelos en un trabajador navegador o en lugares más livianos por lo cual ah un compañero desde Colombia hola Carlos hola Tocayo los modelos vamos a intentar una computadora fuerte vamos a intentar mostrar cómo hacer esto sin una computadora que sea sofisticada volador incluso poder hacer inteligencia artificial desde nuestro celular o nuestro móvil ustedes dirán ah eso es imposible si hace poco salió una cosa llamada Tensiflow JS Tensiflow JS es la implementación de Tensiflow para navegadores o para la web JS es un lenguaje llamado JavaScript que es muy popular y se hace un montón de cosas bien interesantes en este lenguaje si no vamos a hacer la cabuda para poder enseñar cómo hacer esto usando Tensiflow Tensiflow realmente si queremos entrarle y darle con amor a este lenguaje será un poquito complejo ¿por qué? porque Tensiflow es Tensiflow es un poquito complicado Tensiflow es desarrollado por Google Google fue el que lo patrocinó no estoy muy seguro de cuál es el envolvimiento en este momento quién es el dueño cómo se trabaja pero mucho apoyo de parte de la comunidad y tiene un montón de cosas bien interesantes aunque como digo es bien pero bien complejo por lo cual no hace tan fácil sacar un proyecto de una manera u otra de manera super eficiente por lo cual a los que vamos empezando con Internet Artificial nos puede dar un poquito de miedo porque MN5 entra en la pantalla y hace que esto sea sumamente fácil sumamente rápido sumamente amigable de crear Internet Artificial incluso dentro de un navegador o de un móvil que eso es algo que es genial que es una gran innovación porque antes solamente tenía una computadora chola fuerte podía hacer ese tipo de cosas y nos podemos entrenar algo pequeñito y después le mando información en mi caso como ustedes suponen me gusta Arduino y mi idea final o ya hice la experimentación y funcionó es la inteligencia la entrenamos para algo digamos para calificar diferentes cosas y después le informa Arduino esto mira encontré esto encontré lo otro y después Arduino dice bueno ya tengo información voy a hacer A o X actividad para que todo funcione y es la misión de hoy como recibir esa información y mandarla y la idea de hoy vamos voy a compartir esto que sean unos dos grupos tres que conozco que hay un montón de compañeros que les gusta venir a aprender que uno es Arduino México que ahí me encanta compañeros de México también Arduino Colombia que tengo un montón de jóvenes que ven perdón que le encanta pero no me alcanza el tiempo siempre tengo alguien castigado y no voy a enseñar ahorita el ejemplo más básico que aquí está en la pantalla que es este veamos cómo trabaja y después vamos a ir leyendo el código fuente porque esto va a ser un poquito complejo pero tranquilos explicaré lentamente y despacio porque ustedes pueden ver que es muy fácil todos los códigos como siempre están en la descripción los pueden descargar como todas las semanas y espero que hoy no tengamos problemas con el frame rate que no agarre fuego si no vamos a utilizar un modelo llamado MobileNet MobileNet es un modelo que está en la internet que se descarga ya viene entrenado o viene ya ya practicado ya la neurona ya aprendió un montón de cosas y ya viene como ya soy una neurona de séptimo grado octavo grado no soy perfecta pero ya sé un montón de cosas a esa neurona le podemos preguntar mira esta imagen tú que crees que es y ya te va a responder tal vez de una manera más eficiente y más correcta pero si va a responder mira yo creo que es esto o esto a esta neurona podemos subirle y aumentarle potencia ponerle más imágenes para que aprenda otras cosas que por defecto no sabía por lo cual va a ser sumamente genial voy a hacer diferentes cosas aquí tenemos tres códigos la primera línea esperen yo tengo algo nuevo quiero probar hoy quiero ver si ahí está la primera línea que es esta creamos un clasificador con quien con ml5 ahora este clasificador le mandamos el móvil net que es el modelo que estamos creando ahorita y cuando funciona va a empezar a trabajar después le puedo mandar una imagen que se llama image y esta imagen va a clasificarla y va a decir esta imagen está bien esta imagen está mal y es que es cosa y después nos va a responder con un texto es el texto que yo voy a clasificar y voy a empezar a sacar para mi proyecto si bien no es tan complejo hay cosas mucho más feas y recuerden internet artificial este es un buen lugar para empezar y aprender cómo trabajar comentenme me gustaría saber ya han usado ustedes internet artificial es su primera vez o ya son expertos y me quieren y sería bueno que me ayudaran porque hay cosas bien complejas de poder utilizar en inteligencia vamos ahorita aquí abajo hay ejemplos vamos a ir a si ejemplo les voy a pegar este sitio web ahorita en los chat para que lo tengan por ahí independientemente donde ando dando vueltas por ahí lo puedan ver muchas gracias por sus grandes dedos gordos gigantescos recuerden que toda semana hacemos streaming y esta semana que viene vamos a hacer cosas aún mejores esperamos pero vamos a estar a un evento internacional que vamos a compartir muchas cosas por ahí gracias gracias a que está suscribiendo disculpe que no sé quién es besillo gracias por suscribirte te lo deseamos mucho esperamos que puedas aprender muchas cosas aquí en los streamings recuerden que pueden unirse a nosotros a través del youtube el link está en la parte arriba si se ve mal la señal del video hagámoslo saber no estoy capaz de poder monitorear todo yo en la manera posible si vamos a los ejemplos damos clic aquí ya estoy en los ejemplos damos a examples y hay un montón de ejemplos que ya vienen incorporados vienen para poder utilizar para otros fines malvados estos ejemplos nos va a permitir hacer diferentes cosas la cosa que no hay un ejemplo por efecto que esté bien documentado de cómo guardar que es lo que vamos a tener no solo entrenar el modelo sino guardarlo y que nos de información tengo una cámara preparada para estos fines que tenemos hoy le voy a enseñar ahorita la cámara aquí tengo una cámara y tengo aquí para poner cosas para entrenarla para que aprenderemos esto tengo también lo que es una tijera y tengo otros objetos cotidianos y la idea es que ella aprenda qué es esto qué es esto y me manda un mensaje mira yo creo ahorita que hay una tijera yo creo ahorita que hay esto usted puede poner una bala transportadora en la cual vengan diferentes objetos y el sistema pueda clasificar automáticamente es un proyecto es un proyecto que hicimos de poco que nos salió súper espectacular y los jóvenes aprendieron un montón tenemos unos compañeros que es su primera vez bueno que bueno que nos acompañan podemos usar condón todos tranquilamente no me preocupen yo también primera vez no tampoco tengo un poquito ya de experiencia con inteligencia pero sépanlo es sumamente fácil lo que vamos a hacer si no no JS como dije carga en el navegador por lo cual vamos a cargar la librería usando una página web en HTML en esta página web en HTML vamos a poner nuestra librería y vamos a cargarla esta librería está en la web podemos descargarla en nuestra computadora también si deseamos y utilizarla para otro beneficio vamos a utilizar diferentes cosas de la librería para hacer diferentes proyectos aquí están muchos ejemplos digamos clarificadores de imágenes vamos ahorita una media pasada por aquí para pasar saludando y vemos cómo está este código y después vamos a cosas mucho más complejas aquí vemos que tenemos esta imagen y este vemos el ejemplo vamos a explicar este ejemplo para poder entender porque realmente el que vamos a hacer hoy va a ser mucho más difícil les comento los streamings son en vivo por lo cual yo por ramo con mis dedos y mis manos lo que vamos a intentar si me llevo a equivocar me voy a equivocar en vivo voy a intentar mostrar a ustedes y desarrollar pero siempre es bueno ver un ejemplo para ver cómo se va esto ah en efecto entiendo que ML5 no le gusta mucho ay no espérate es cierto no disculpe estoy solo hoy y tengo unos problemas no he configurado el audio denme un segundo ya voy a activar las dos orejas se me fue el elote denme un momento denme una cora denme disculpen estoy abajo estoy acá no me he ido ya estoy con ustedes solo estoy que tengo que poner que el audio sea mono porque el micrófono este aparentemente solo es un lado y si no lo hago de esta manera solo oyen a una oreja y la otra oreja no la oyen disculpen gracias compañero L-Row PC gracias mucho gusto y si en efecto el compañero dice que esta librería no está bien trabajada para Mozilla en efecto tenemos que utilizarla en Chrome para poder trabajar pero yo espero que en el futuro vaya mejorando poco a poco para que sea más compatible con los incidentes navegadores obviamente trabaja bien en Chrome porque no sé ha sido desarrollada por Google porque tiene un poquito de sentido pero yo esperaría que la comunidad ayude para que se pegue mal los estándares y también usa Mozilla a mi me gusta realmente usa Mozilla realmente tenemos a Juan que es de este médico que va entrando y que y que esperamos que pueda aprender mucho vamos a ver vamos ahorita a darle una media revisada con otros ojitos a la librería y veamos como se utiliza para autofines malvados y no este es un ejemplo vamos a ver este ejemplo para utilizarlo como referencia de cómo se utiliza este proyecto esta cosa este ejemplo tenemos esta imagen que tenemos descargada de algún lado de nuestra computadora y vamos a ver que es esa imagen que tan seguro es como ven aquí la imagen él dice estoy no entiendo de poner seguro que es un robin que es un tipo de pájaro veamos primero cargamos un clasificador de imágenes usando ml5 usando un móvil de nuevo y creamos esto que se llama model ready ¿qué es eso model ready? en javascript hay una cosa muy importante que son ¿cómo se le dice? promesas una promesa es la posibilidad de que algo pase después de un tiempo cuando la función termine como nos demos cuenta en internet hay diferentes cosas que cargan en diferentes tiempos cuando usted recarga una página web cuando su internet no es tan rápida o su amigo está viendo internet o cosas indecentes posiblemente vean que algunas cosas cargan primero que otras si nosotros esperamos que todo cargara para poder cargar lo que nosotros deseamos la página puede ser muy eficiente supongamos que ya cargamos el texto podemos aplicarle a ese texto diferentes efectos u otras animaciones por lo cual lo que hacemos acá es si ya está listo algo mira llama a esta función si ya está listo esto llama a esta función eso se llama callback es como cuando viene alguien a la casa y nos dice miren cuando llegamos jugamos perfecto durando otras actividades el pulsador está trabajando en otras cosas y cuando ya está cargado o ya llegó la información de o te llegó tu amigo se pone a jugar si no es lo mismo cuando el modelo ya está listo vamos a llamar una función llamada model ready mientras el modelo no esté listo no vamos a llamar esa función y no vamos a decir ya está listo el modelo porque el modelo tenemos que descargarlo de internet en este tab tenemos que no vamos a usar canvas no vamos a dibujar nada esto es un ejemplo básico y vamos a crear un imagen que se llama imagepleca build.png esta imagen es la que estamos utilizando otro ejemplo que está allá arriba si subo aquí ven la imagen esta que vamos a usar para otro este ejemplo que está acá ya vamos a escribir el código espera un momento quiero ir poco a poco para que quede bien hecho este video para compartirlo con otros jóvenes cuando quieren aprender con el entrenamiento artificial yo todos los streaming que hago lo dejo como documentación para que más gente pueda aprender diferentes proyectos para que hay cosas muy muy importantes aquí está la función como dije se llama model ready y queda esta función en la página web va a cambiar el texto para decir que el modelo ya está listo y se lo va a imprimir eso como decir ya estoy listo ya puedo trabajar y está muy bien después que el modelo está listo vemos el clasificador de imágenes que nos diga o nos informe según ella que es el clasificador le pedimos una predicción en este caso hay diferentes funciones que vamos a utilizar en el ejemplo más básico que estamos aquí vamos a usar las funciones que trae internas que ya aprendió él le vamos a dar la imagen y aquí atrás otro callback compañeros vamos a dar callback por todos lados este callback aquí se hace por todos momentos cuando ya él predijo y está seguro de algo va a llamar esta función cuando termine de hacer ese código y aquí abajo tenemos eso que el callback es llamado si no hay errores y no explotó que nos responda la respuesta de que cree él que está haciendo y pueda aprender o modificar el código con eso vamos a poder hacer los programas que estamos trabajando recuerden que esto es un ejemplo hay un montón de ejemplos que ustedes pueden descargar y bajar para poder trabajar en los streaming este es el ejemplo más pequeño de inteligencia y ahorita vamos a intentar hacer uno más avanzado que sea guardar este modelo porque lo que hemos hecho aquí es usar un modelo que alguien tenga y no ahorita vamos a entrenar un modelo y guardarlo que no salga no sé que nos lleve cinco años tampoco sé que vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo por supuesto vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo de poder compartir este conocimiento recuerden por favor compañeros si tienen alguna duda pueden hacer los comentarios y si son nuevos por acá suscriban a nuestro canal de youtube sería genial poder tener más personas que nos acompañen ya casi llegamos a unos 5 mil suscriptores están bien cerca y con tu apoyo podemos llegar a ese número tengo aquí la página de documentación de pify donde hay un ejemplo que hace esto exactamente mi deseo ahorita es modificarlo ponerlo para que sea ustedes y podemos utilizarlo para poder entender o aprender dos objetos o tres o n objetos vamos a hacer este código y lo voy ahorita a pegar este ejemplo que yo encontré en la página de documentación de ellos para trabajar con fines malvados por comentarme que les parece el chat si se oye muy bien la información que bueno el ROI PC gracias por decirnos que se escucha muy bien el audio te lo hacemos mucho que nos ayudes con eso para saber que ya está totalmente bien esto por comentarme que les parece el chat si se oye muy bien la información que bueno el ROI vamos a ver si no estos ejemplos no están aún finales son implementaciones en progreso por lo cual en el futuro tal vez existe esta forma con otras librerías con otras fuentes que se puede utilizar para desarrollar esto obviamente vamos a usar esta librería porque simplemente ya hay un ejemplo aquí trabajado y podemos utilizar la página final normal porque no nos interesa mucho usar un modelo ya entrenado que no aprende bien si yo les muestro un ejemplo incluso creo que puedo veamos cómo funciona creo que tengo descargado algunos ejemplos yo y podemos probar ahí que dice la cámara que según ella que está viendo déjame un segundo como hago acá déjame ver tengo unos ejemplos que he estado trabajando también voy a cargar un ejemplo vamos haciendo y veamos como que tan bien lo hace el modelo que tan bien aprende y entiende ahí está vamos a ponerle un cubito vamos a ponerle las tijeras vemos si dices si son dice que es un no 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 está muy mal le voy a poner aquí este tiro dice que es un es una taza de café como ven ella bien entrenada no con las cosas que nosotros teníamos no te lo vamos a entrenar porque entienda que esto es tiro veamos si puede entender esto esto si creo que lo va a poder está un poquito fácil veamos si lo logra entender rocket o rocket no 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 bueno tampoco estoy seguro nuestra altura hubiera incluido nuestra inteligencia algo para poder preguntarle a ella un solo tenemos un ojo un ojo gigantesco un compañero y que más le puedo poner hay ese mi celular mi celular mi celular eso podemos probar si ella entiende que es un celular un ipod no no es un ipod si está un poquito grande verdad pero no es un ipod veamos un carmí es un ipod bueno te voy a dar puntos te voy a dar un 6 para hacer la materia pero no no es un ipod esta cosa y no en efecto hay un compañero que está ahí que tal vez estamos haciendo ruido el cable tal vez el fondo no le ayuda a ella a entender las cosas bien pero la cosa es que queremos que entienda aunque haya un cable verdad no vamos a estar miren quitemos el cable para que funcione sino tenemos que entrenarla de manera que ella pueda entender si importar el fondo o puede extinguir el objeto de la información de atrás eso vamos a hacer ahorita ya vimos como funciona vimos como se puede trabajar ahora abramos el ejemplo que les mencioné que ya lo pegué en un link en la descripción en los chats de ambos disculpen que se va un poquito lento el streaming no tengo todas mis cosas ahorita porque estoy un poquito doblado mi máquina también está dando lata ya me di cuenta siento un poquito lenta mi máquina espero que esté todo bien el ejemplo 2 que vamos a cargar en este ejemplo tenemos dos archivos un index html y un sketch .html para no solo abrir y descargar y abrirlo y decir que funciona vamos a escribir nuestro zapata esto que es la misión de hoy escribir un sistema que aprenda y también podemos guardar cosas para usarlas en el futuro si ya enseñamos que es un zapato no queremos volver a enseñar zapato de nuevo pero mañana vamos a enseñarle algo nuevo por lo cual vamos a empezar a hacer esto voy a crear una carpeta me está haciendo maraña en la computadora voy a crear una carpeta le voy a llamar etiquetar en la carpeta de lo que voy a subir después para que después la puedan descargar este ejemplo como los otros recuerden que si se suscriben al canal de youtube va a pasar aquí en grande que ustedes se han suscrito y lo vamos a hacer un montón y también no se quieren perder los montón de videos que vamos a lograr hacer tal vez algunas cosas quieren aprender ya sea robótica empezó en 3D arduino y claro internet oficial también que últimamente me he metido también a hacer proyectos interesantes ahí está que le sigo a la imagen ML5 después lo voy a subir a mi repositorio pues si alguien lo quiere descargar y observar como trabaja hay una pregunta exacta que me hacen aquí con reacti y ml5 te miento compañero no tengo conocimiento que relativamente se puede utilizar solo te informo que ml5 puede ser usado con cualquier librería de javascript internamente aunque no lo uses con librerías que fue diseñado para eso por lo cual recomiendo que también puedas aprender esta herramienta en esta carpeta voy a meter los archivos que son dos el html y el javascript el html es un simple inmundando index html que lo voy a crear en este index html vamos a poner todo el código de la página simple obviamente el index de este html va a tener la información de la página lo voy a editar ahorita yo en mi caso utilizo el editor Atom para poder trabajar y desarrollar cosas usen cualquier editor que ustedes deseen a mi porque Atom me parece un bonito editor y muy amigable para mi punto de vista aunque ahorita anda rebelde el jodido no me voy a editar los plugins no se porque creo que me porté mal no la lleve al cine la semana pasada y quería ver acompañado no me haga ruido disculpen el ruido se ha puesto de enojada el Atom porque no se que le ha pasado pero Atom un buen entorno de desarrollo como digo estos ejemplos ya tenemos ahí pero la idea es que nosotros escribamos un ejemplo a patitas y vamos mostrándolo con ustedes si han escrito html sabrán que todas las páginas son html voy a poner aquí el micrófono tengo todo raro html siento bien raro como decir tecleo y se ve tarde la imagen esperamos que no 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 comprendo que se debe que se ve así bueno algo tendré yo ahorita tengo ahí como una página normal lo que ahorita como trampa para no estar aquí todo el día me voy a copiar lo que son las librerías como digo esto está en el código de la descripción mi máquina siento que está agarrando fuego la pobre se me está friseando un poquito por favor comentenme si el video se ve totalmente bien y si tengo que revisar si está muriendo el pobre bueno ya todo lo que están metiendo ahorita creo que alguien mencione si se oye totalmente bien encontré esto encontré lo otro si está muriendo el pobre esperemos que no se me muera estoy haciendo algo que no es la primera vez intentando que es usar dos computadoras para poder transmitir y es mi primera vez intentando hacer esto no estoy seguro si va a funcionar bien y espero que tenga una buena experiencia para poder practicar esto pero no está en mi lista de cosas por hacer este día se me perdió un cable y tuve que buscar soluciones aumentos desesperados soluciones desesperadas pero ahí tengo la literatura de librerías que voy a incluir en este caso P5 que es una librería como processing y en el de 5 que es una librería de internet artificial obviamente tengo que poner esto en el meta que es la cabecera o el header de nuestras cosas voy a poner solo un tema voy a poner un título aquí va a ser clasificador de inteligencia yo sé arte puro me es culpa que no puedo ordenar el código que era feito y pando porque no tengo el beautiful para que lindo beautiful un plugin y no puedo instalarlo está en ese el atom que no quiere instalar la cosa yo 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 decido que hacer aquí yo que hago mi compañero mando no ya tengo ahí en la cabecera si yo salvo esto y me dirijo hacia la página web en este momento no mostraré nada voy un poquito despacio para que esto sea más entendible podemos entender que estamos haciendo con otro proyecto voy a abrirlo con Chrome porque como dijo un compañero en un rato es el que me va a estar trabajando aunque yo esperara que con el tiempo poco a poco sea más fácil poder crear proyecto ahí está no tenemos absolutamente nada si no ahorita hemos visto nuestro body o nuestro cuerpo en nuestro body vamos a empezar a poner botones e indicadores para las diferentes cosas que necesitamos me falta el pleca donde cae mal ponemos ahorita algo como un texto como un texto solo para comprobar que todo funcione bien obviamente solo me ha mostrado un texto aquí arriba todo bien vamos a ver si logramos hacer este milagro saludos compañeros desde Perú gracias por acompañarnos gracias a todos los que están por aquí me dice que el audio se oye muy bien que bueno eso me alegra mucho y vamos a intentar hacer esto más avanzado cada momento recuerden que en esta ocasión no tengo ni un compañero que me ayude a compartir por lo cual si ustedes me hacen el favor pueden compartir este link con sus compañeros o amigos de algún grupo para que lleguemos a más personas y podamos compartir aún y más tenemos ya lo más básico que es una página web simple me voy a adelantar un poco la trampa y voy a copiar voy a crear el archivo index el archivo de de javascript que le voy a llamar index.js para que sea el index de html y el index de javascript este index de javascript también tengo que incorporarlo dentro de mi código de htmln como lo incorporo lo tengo que llamar dentro de algún momento y poner como se llama como dije en mi caso se llama index.js para javascript ahora con eso ya el archivo se va a cargar vamos ahorita a empezar a escribir también en index.js index.js y vamos a hacer no sé que podemos intentar levantar voy un poquito lento esperamos que no se preocupen carguemos al setup punción no se caiga computadora que me siento que también es un punción setup es una función para iniciar las cosas esto viene de no js no que si ando mal hoy si ando mal compañero como me siento solito siento que me puedo meter la pata es de processing y voy a mostrar que no queremos dibujar nada y que ponga console .log iniciando iniciando vamos de nuevo al sitio web a otra página que tenemos por acá y vemos si el sistema inició donde veremos esto abrimos la consola y vemos que tenemos un enorme como se saca esta página activar eso también tengo este plugin que quiero para que ustedes puedan ver que estoy escribiendo no no es este tampoco es este bueno no me sale tiene alguna pregunta por hagámoslo saber en comentarios un compañero desde salvador que chivo que nos acompañe alguien de nuestro país por acá y esté como nosotros en este momento dando vueltas por acá cuando querés abrir un programa y no te recordás como se llama el programa bueno no podré abrirlo en esta ocasión no sé ni que acabo de abrir espero que no explote mi computadora espero que no agarre fuego por lo que acabo de hacer ni que metí en el tamal no 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 Puyo, me he asustado Yo estaba viendo maría la pantalla Estoy mareándome, me voy a morir No era la cosa que abrí Disculpe Yo estaba bien preocupado ya que algo había metido en la pata Y que esto iba a dar fuego Bueno, no tengo ni idea De cómo se llama el programa que instale Para poder mostrar el teclado En pantalla en tiempo real Se me ha perdido completamente Me hubiera encantado Pero no será posible Estoy haciendo una pequeña búsqueda nada más Si no, seguiremos sin él Bueno, compañeros Me he quedado Se nos murió el personal No se pudo Ahí tenemos la pantalla Todo está muy bien Saludos compañeros Desde Argentina A Martin Recuerden suscribirse Para que podamos estar en contacto Para el próximo streaming Si no regresamos al código Todo bien Tenemos aquí iniciando Incluimos el Javacrip y el archivo Estamos felices Pero queremos un video Queremos poder mostrar nuestra cámara Y lo primero que tenemos que intentar meter Es mostrar la cámara Para lo cual vamos a hacer una etiqueta La idea es que hacemos la etiqueta En el lado del sitio web Y después Esa etiqueta la modificamos O la caemos encima Con información De este video O algo diferente Vamos a DIV Que es una forma muy popular De dividir la página web Poner Aquí está el video Y le voy a poner un ID Este ID Me va a decir Quien es este ID Con respecto a lo demás Voy a poner el video Si yo abro mi página web Me va a decir Aquí hay video Si me dice Que eran cosas Si ahí está el mismo código Que está escrito aquí Mira No, no hay video No ¿Para qué hicimos eso? Para poder después Llamarlo De nuestro código Y mandar a decirle Mira Modifica eso Con otra cosa Lo que vamos a hacer ahorita es Primero Crear una variable Para manejar el video Llamarle let Let es para crear variable En Javascript Luego no es de Javascript Que no es necesario Tratar Diciendo que tipo de variables son A diferencia de otro Lenguaje Bueno No me acuerdo Esta función De mira Buscar como documentación Aquí está Y lo voy a pegar Hacemos Creamos el video Después Hagamos la captura del video Que nos da la cámara Y lo metemos En el contenedor Video En este caso No se llama video nuestro ¿Cómo se llama? Video Que es que pusimos allá En el ID video Creo que lo puse mayúscula Déjenme revisar No mayúscula No Salvo esto Y ahora Si recargo esta página Me tuviera que cargar Me tuviera que dar un error ¡Ah! ¿Qué error me dio? Ah Tengo aquí Salvo esto de nuevo Me regreso para allá Recargo esto Y ahí está Me piden Vean algo interesante acá Me pide que dé permiso No podemos obligar A nuestros clientes O que usan otro celular O en la computadora O en algún lado Que nos dé acceso a su cámara Siempre el navegador Le va a decir Mira Dame el video Y tú le vas a decir Permitir Ahora Agarra el video Si no agarra la cámara Que nosotros queremos En nuestro caso Tengo una cámara aquí Que tengo para eso No más Aquí arriba Le damos Configuración de sitio En configuración sitio Yo puedo decir Miren Usa esta O otra cámara Tengo múltiples camas pegadas Yo en mi caso Una cámara USB Que tengo específicamente Para este demo Y aquí está Ya Le damos la cámara Ahora empecemos A hacer Otras cosas Le damos la cámara Le damos la página web Lo más sencilla posible Le damos aquí El código todo Pando Me da Ñañera ver El código Pando Pero ni modo Hoy no tengo forma De ordenarlo De manera más decente Y portada Jorge García Saludos Muchos gustos Porque andés por aquí Dando vueltas Martín Arely de Argentina Gracias por acompañarnos Por suscribirse Para que podamos Estar más gente por acá Y crear más y más proyectos Quiero ver Ya creamos el video Todo bien Ahora creemos La inteligencia artificial Voy a poner LED Neurona Así le voy a llamar yo Y mi neurona Va a ser igual a Nueva ML5 Y le voy a decir Que yo quiero Una neurona De formato KN KN Creo que voy a equivocarme Algo aquí Espero que no me equivoque Si no me va a tocar Ir a ver la documentación No A neurona KNB Le doy yo Que quiero 2,1 Coma Cargar Modelo Coma Video Punto LDT Espera Que clase de brujería Es esta Que acabas de escribir Expliquemos Que estamos escribiendo ahorita Creo la neurona ML5 Que es la librería Que estamos utilizando MKB Es un tipo de neurona Que es un Que va a ser imagen Y es un calificador Creo una función Que se llama CarModelo Que se va a llamar Cuando termine esta función Y funciona Y tenemos que Le vamos a mandar El video Creo que aquí va A un punto Me equivoque Y le mando Unos parámetros Para inicializarlo En base a la comentación Vamos a la función Y vamos a escribir aquí Modelo Salvo Me vengo de nuevo Ejecuto Y me manda Un error fatal Espera ¿En qué línea Me dio error fatal? La línea 11 Dice que tengo error Falta punto Y es Función Ah Esta 6 Me está matando Todo De acá La página Permitir Y dice que no está Definido En constructor Bueno Deme en un segundo Voy a abrir Unas cuantas páginas Acá Y voy a abrir La documentación Oficial Para poder Me disculpo Antemano Soy un poquito Es léxico Por lo cual Se me hace un poquito Difícil Poder escribir Y leer Correctamente Pero siempre Me encanta Poder desarrollar Códigos Hacer diferentes proyectos Ya está Ya inició Dice aquí Ya inició Y cargó el modelo Ya tenemos El modelo cargado Ahora necesitamos No sé Entrenarla Solo hemos dicho Ya tenemos el modelo Pero aún no sabe nada Nada Debe aprender Es un bebé Recién nacido Un inteligen artificial Recién Llegada a este mundo Recién Que andaba Pueyendo vueltas Y hoy Ya puede aprender A gatear Y tenemos que llegar A gatear Verdad Si no Que le enseñamos A gatear Que le vamos a hacer Que eran botoncitos Los botones Son Botoncitos Uno puya el botón Y hace click Yo sé Ahora vamos a hacer Botón En la página web Vamos a hacer Quiero ver por acá Para la página web Voy a poner aquí Button Button Ya es de las nuevas Especificaciones Que trae HTML5 Aprender Uno Y no Para que aprenda La cosa uno No Vamos a poner Más sexy Cosa Cosa Uno Y voy a hacer también El botón Para cosa dos Bueno Hay que poner El ID ¿Verdad? ID Entre comillas Cosa uno Y ahora el otro Cosa dos Y odio que me sea apando este código Pero no tengo nada que hacer No tengo mi plugin Para ordenarlo Cosa dos Ahora tengo cosa uno Y cosa dos Para que aprenda cosa uno Y cosa dos Le cargamos el código Permitir Y aquí tenemos el botón Cosa uno Y cosa dos Hago el click Y no pasa nada Porque ya no pasa nada Obviamente no he programado su funcionamiento Hay que programar en otro Javascript Que hace ese botón El cosa uno Va a ser para aprender la cosa uno Y la cosa dos Para aprender la cosa dos Y así él puede distinguir Hagamos una cosa No cosa mejor Para que el sistema También pueda aprender Cuando no hay nada Y diga Ah Ahorita no hay nada Ahorita hace algo Y ahorita cosa uno O ahorita cosa dos Esto ¿Por qué lo hago? Porque en nuestro programa Otro circuito Tenemos que decir Ah Ahorita no hay nada Chivo No voy a hacer nada Cosa no No ya tengo ahí Mis tres Super mega cosas Y una no cosa No hay cosa uno Cosa dos Cosa tres Para que no se mueva Que a ratos de botón Que ya me cayó un poquito mal Voy a poner el video Hasta abajo Video Te venís para abajo Está castigado Por portarse mal Salvo el código Me regreso para acá Ya me estamos todo bien Ahí está Modificar algo No tuve que modificar Que hice mal Que hice mal Que hice mal Que me hice mal Veo todo bien ¿Por qué sale así ahora? Cosa uno Cosa dos No cosas No cosas Y se me hizo botón Soto Este cosa Ah Faltan los iguales Ah Error mío Error fatal mío Uy Aún 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 me estando Por la chiripiorca Es botón No botón Ya no tenía ni que decir Jesús mío Ando mal En la falta de guaro No he tomado aún Mi cerveza Mi cerveza de agüita Ahí está Ahí sí Cosa uno Cosa dos Y no cosas Aleluya Vamos a escribir El código De los botones En la página web Esto lo vamos a En nuestro javascript Vamos a hacer esto Dentro de nuestro setup Para inicializar las cosas Si no vamos a hacer Ah Cómo hacemos Necesitamos crear los objetos Botoncitos Y hacer clic sobre ellos Porque funciona Vamos a hacer Ah Botón Cosa uno Es igual A Select O seleccionar Ah Creería que cosa uno Si no estaría aquí Sea select Numeral Cosa Uno Ahí está Cosa uno Y cuando estemos Seleccionando La cosa uno Si no hay alguna Pregunta Duda Háganme en los comentarios Sería genial Poder responder La medida posible Estamos ahí Estamos bien Y después Ah Botón Cosa uno Si es mouse Si es presionado Va a llamar Va a ser la función Entrenar Si presionamos Si presionamos el botón Se va a llamar la función Entrenar Cosa uno Con estos dos Estamos aquí Y vamos a crear ahorita la función Entrenar Cosa uno Yo no aprendo Veamos si funciona No metamos nada Entrenar Solo vemos Si este código Cuando presionamos el botón Se llama esta función Que nos diga Entrenando cosa uno Vamos a recargar Vamos a permitir Vemos que tenemos más errores Que la madre Tiene de la Calcuta ¿Qué pasó acá? No, no No quiere Ni por delante Ni por atrás Ni por un lado Ni por otro ¿Qué pasó acá? Debería funcionar Ahm Creo que aquí es comida simple Si no es comida doble Es la simple Es una o la otra Y mouse press Debe funcionar Debe funcionar Se llama cosa uno Si verdad Si definimos el nombre Un poquito Quiero ver Cosa uno Y el ID Y el botón Si está bien Cosa uno Siento que algo me falta Pero estoy seguro Que Si mouse press Va a llamar A la función Cosa uno Entrenar cosa uno Si no es pressionado No llamaría nadie A ella Será un operador flecha Un operador flecha ¿Qué me hace falta? Si el operador flecha Es verdad Bueno No quiero explicar Pensar que se la podía Sin eso Porque hay que explicar Que es un operador flecha Es posible hacer una función De otra función Dentro de algo Vamos a decir Que parámetros Que vamos a mandar A esta función En este caso Vamos a decir Que cuando este botón Se presione Vamos a llamar A la función Entrenar cosa uno Entrenar cosa uno Va a recibir la información Y va En este caso Se armando un texto Pero podemos hacer Que sea posible Que mande cosas Aún más complejas Y haga algo más Pero más 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 Genial Pero No hemos entrenado Las neuronas No saben nada No aprendí ¿Cuál es el chiste De hacer esto? Si las neuronas No aprenden Entrenémosla Agarremos una imagen De que es Actualmente De la cámara Y metámoslo En el sistema Y diga Mira Aprende A agregar Esta imagen Y ponerle Esta categoría No Aquí dentro De la cosa Ponemos Neurona Punto A Que agregue Un imagen Desde el video Y en este caso Va a ser La cosa uno Es el idea Que vamos a utilizar Cuando hagamos click Que esta sería La cosa uno Salvemos Vamos a pegar el código Que no me equivoquen De nuevo Ahorita se ve todo bien Uy Neurona Está muy Pero muy mal Debería funcionar No entiendo No entiendo Que se debe Cuidando un poquito Mal hoy Si Me ha ido De la patada Estoy cae seguro Que son el nombre Neurona Punto Y le damos Y le damos Y le damos Añadir Para que nuestra neurona Aprenda Que ese Objeto Es el cero Bueno Vemos cual error Nos dio Nos dice Que la neurona Add image No está definido Se lo ha escribido Otra vez Add image De manera incorrecta Control F Busca mala función Si Escribí mal La función Que lindo Ahí está Entrenamos la cosa 1 Y como apresionamos Eso Entrenamos la cosa 1 Como ya tenemos Ese listo Tenemos este bloque De código Lo voy a escribir Múltiples veces Para los diferentes Botones Porque Hagamos carpintería Mientras hago carpintería Veamos si hay Una pregunta De ustedes O de alguien más Que nos quiera hacer Cosa 2 Aquí 2 2 2 Voy a poner 2 Acá también También tengo que hacer La función Para ¿Cómo se llama la cosa? No Cosa Cosas No Y con eso Le he puesto Cosa La grandísima No Hasta ahorita Me estoy dando cuenta Que es cosas No Cosas 1 Cosas 2 Ah Que de gracia No me he percatado Hasta este momento Si voy a Creer Los botones Ahora voy a crear Las funciones Que se llaman Por cada una ¿Puedo hacer este código Más corto? Pero estoy dando así Porque sea más simple Entender Qué hace Cómo funciona Y cómo podemos Trabajarlo Para diferentes proyectos Trabajar No ¿Puedo hacer este código No 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 perfecto ya tenemos listo la cosa 1 cosa 2 y cosa 3 ambas las tres cosas están listas para poder ser regada veamos esto funciona antes de porque con esto ya podemos entrenarla pero como me ha fallado todo ahorita voy a probar cosa 1 cosa 2 porque hay un poco aún aquí medio cosa 2 está malo y viciando pando una cosa 1 cosa 2 3 no cosas esta cosa 1 aquí debe ser cosa 2 ya no costamos bien hasta creo no le doy aquí cosa 1 cosa 2 hay otra malo en cosa 2 hay cosa 2 porque está tan costumbre tan no si fue no no cosa ahí está tenemos ya para cosa 1 cosa 2 y cosa y no cosa ya le estamos enseñando él está aprendiendo pero no sirve para nada si no le mandamos que nos prediga que es cosa 1 y cosa 2 obviamente lo que tendríamos que hacer es ponerle algo enfrente para que lo aprendamos esto es cosa 1 y esto es esto es algo más que tirarle ahí enfrente esto es cosa 2 y no sería será necesario que la pongamos la foto y que la prenda pero aunque hagamos esto no tengo una forma de preguntarle decirle mira decirnos tú que según tú que es por lo cual tenemos que ahorita hacer un botón para entrenarlo entrenar se refiere a que vamos a que el sistema aprenda y entienda o funcione para el proyecto veamos hagamos otro botón que se llame entrenar y obviamente la id de este botón va a ser entrenar también porque no tenemos nada en contra de eso entrenar sería similar al código acá botón entrenar botón entrenar y aquí sería entrenar yo sé que han dado bien inspirado con los nombres de las variables pero esperamos tener tanta dificultad y que nos haga un nombre más decente todo lo veo bien voy a salvar con control solo quiero confirmar que el botón existe no existe la función aquí sería entrenando y obviamente tengo que dar esta función también que haga función y todo eso función hoy aprendí que es con eso con con c se me viva siempre tren a usted que les pasa que se les va yo creo que al principio todo se nos va los puntos y comas siento que esta es una sagrada que a toda la gente al principio cuando empieza a desarrollar se le escapan todos los puntos y comas vamos a ver esto Iniciamos esto Permitamos Escribimos algo mal Vamos allá de nuevo ¿Qué pasó? ¿Qué pusimos? Veo todo bien Button Button ID ¿Por qué está mal? Ah, no le puse pleca acá Ahí está el botón cosa 1 Entrenar Entrena ¿Qué hacemos con entrenar? Si no nos devuelve Mira, esta cosa es esto Esta cosa es aquello O esto sirve para esto O lo otro Tenemos que intentar ahorita Que esto nos devuelva Mira, ya aprendí Voy a empezar a A A descifrar Según lo que he aprendido Hace como medio Medio segundo Te voy a Responder todas las preguntas Que tú me quieras hacer Obviamente Te van a responder Todas las preguntas del mundo Pero siempre puedo intentar Diferen diferentes cosas Y lo que vamos a intentar Ahorita Veamos Como era Train 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 Vamos para nuevo Y ahora Aquí donde hay Entrenar Neurona Predecir Desde el video Y vamos a hacer un callback Que sea Predecir No Clasificar Imagen Cuando entrenen Él va a empezar A clasificar El imán Y debe escribir En algún lado Le voy a dar Un espacio Para que lo pueda Escribir Muy bien Voy a poner Un br Para que sea Darte línea Y voy a dejar Un espacio Para que pongamos Un texto Que después El sistema Va A quedar Encima Y borrar Ese texto Vamos a hacer Un 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 spawn Si me siento Bien mal Porque no tengo Todas mis herramientas Normales Que siempre tengo En mi mano Pero ni modo Hay que darle con todo Aquí sería Predicción Yo No sé Y por cierto Va a decir Yo no sé Cuando él sepa Algo Va a decir Yo creo Que es esto Yo creo Que es aquello Y nos ponemos Aquí antes De esto Yo Creo Que es Dos puntos Y ahí está Si lo que hagamos Es en la página Vemos como se ve No me hizo El salto de línea Que pasó A ver Y voy a poner Todo esto Entre una H1 Gigantesca Para que se vea Desde el espacio Exterior Este texto Yo creo Que es No sabe Ahorita no sabe Porque hay que Sigue Quiero Venir acá Y hacer Esta función Que clasifica La imagen Que nos dice Ya aprendí Ya creo yo Que lo que es Es lo que es Y voy a A sacar Esa Voy a decir Ahorita Que es Me encantaría En los comentarios Que sepan Que me digan En que puedo utilizar Este Esta neurona Para que les puede servir Para sus fines malvados Me entra un resultado Obviamente Voy a crear un mensaje Que va a ser Que voy a poner En el cima Si Resultado Punto Class Si el sistema Cree Que es Como era Un 1 Si no El mensaje Es igual A A Como sería Que era A Cosa 1 Cosa Cosas 1 Igual Esto lo voy a hacer Para los otros Voy a copiar el código Para hacerlo más rápido Para los 3 Si es 2 Si es 3 Si es 2 Es cosa 2 Si es 3 Cosas No Cosas Y ahora Eso tengo que escribir Lo encima De la página Que tengo ya Si no voy a hacer Un select Como le llamé Se me olvidó Disculpe Se me olvidó Como se llama Esta cosa Predicción Predicción Esto me lo voy a traer Para acá Punto HTML Y voy a poner El mensaje Y después Cuando el predica Correctamente algo Quiero que el Espere un momento Y que se llame De nuevo Para que no lo pruebe Solo una vez Mi idea es Que Esté prediciendo Múltiples veces En un solo momento Voy a dar Voy a dar A clasificar Imagen No No Sería Entrenando Allá Breen No No Sin Siento que algo está mal acá No sé qué, pero siento que algo está fallando Acá en esta cosa Quiero ver si está bien A 50 Está bien Este, no Creo que ahí está bien Déjame salvar esto Si falla, ya veremos Espectacularmente como nos tira una arañada en la cara Bueno Empezamos a entrenar Pongamos aquí el objeto 1 Démosle a entrenar Pongamos lo que no se mueva No voy a estar aquí toda la noche Peleando con esta cosa para entrenar Ahí está el objeto 1 Voy a dar cosa 1 Empezar a tomar fotos Como fotos tomen, mucho mejor va a ser Voy a moverlo un poquito más Voy a mover por acá Veamos si oramos con la cosa 2 Uy, me equivoqué Aquí es para acá Cosa 2 Estamos ahí muy bien con la cosa 2 Y ahora Vamos un poquito más para acá Para allá Para que él aprenda correctamente Quitemos todo Quitemos No cosas Porque también aprenda Que es vacío Ahí a la parte Ve en cuanto hay de cada cosa Y le vamos a entrenar Y nos mandó una arañada ¿Cómo que no puede leerlo? Tanto que me pude a tocar para entrenarlo Y después mira No, no entiendo ¿Cómo es eso? Bueno, es que es mucho gusto Que nos acompañes Estamos aquí casi terminando Una inteligencia de inteligencia artificial Pero estamos en el punto Ah, que me faltaba una pinche idea Que casi, casi, casi Pero no Estamos a mitad de la cora del lote Permitir Yo quiero ver si funciona No me importa que aprenda mal Solo quiero ver Y después lo voy a Que es un error Da un error aún Dice Que not read property of Tenemos algo mal aún Vamos a revisar el código Tenemos aquí Se llama span Span me parece correcto Y le pegamos el ID Y después decimos Ah, aquí estamos Aquí va un numeral creo yo Para demostrar que ese es el ID Y podemos hacerlo correctamente Lo voy a recargar esta cosa Gracias a todos los que nos han acompañado En este streaming Sé que esto es algo complejo Y sé que pueden aprender Un montón de cosas geniales Me preocupamos por no poder Publicarlo como las veces normales Que lo hacemos Pero eso es cosa a cosa Me hacen una pregunta Un compañero Ahí en el chat de YouTube Ay Denme un segundo que tengo Bueno, me tienen una pregunta Exacto Exacto Un compañero acá Ya le voy a decir Porque me quiero entender Pero Estoy un poquito mal Con el Con este Set function Que me estoy confundiendo Un poquito Set function Lo que quiero hacer Nada más Por ejemplo Aquí abajo Es que se repita Verdad No quiero Que tarda como 5 milisegundos Y se vuelva a llamar Y no esté ahí Toda la vida Pero algo no me sale bien Ya te respondo Tu pregunta compañero Y explico Como está trabajando esto Para que podamos Para que puedo utilizar Este para tu proyecto Ya llego Hola el taller De TD Gracias por acompañarnos Desde Argentina Es genial Poder ver tanta gente Por acá dando vueltas Solo que ahorita Tengo Dificultades técnicas Que me cago Así Y aquí se cosa 1 Ya aprendió Y si ya aprendió Ahora entrenémoslo Y después respondemos La pregunta a Omar Dame un segundo Omar Solo entrenamos esto Quiero algo más grande No sé que puedo poner Para que él aprenda Aunque sea más enorme Mi celular Vamos a ver mi celular El celular sería la cosa 1 Tenemos fotos Cada vez que hago clic El sistema agrega Una foto al sistema Voy a moverla Para que aprenda Diferentes Tomas Diferentes Formas De entenderlo Y es cosa 1 Y cosa 2 Ah La grandísima otra vez le di Cosa 1 Y es cosa 2 Veamos si aprende Aún con esa imagen Más clasificada Esperamos que no Veamos si esto aprende Veamos si esto funcionó Entrenar Ahorita no hay ni una cosa Bien Esa es la cosa 2 Muy bien Neuronas Y esta es la cosa 1 Oh por amor a Dios Funcionó Pueblo Funcionó Aleluya Vamos a responder Vamos a responder la pregunta De nuestros compañeros Que tenemos ahorita en el chat A través de youtube Y expliquemos que estamos haciendo Como funciona esto Porque esto es más oscura Que clase de brujería es esta No compañero Tiene mucho sentido Y ya voy a explicar Solo quiero ver No pedí la pregunta Ahí está Ah O mal pregunta Aquí voy a hacer Pequeño son Aquí Porque tal vez No tenga Hey bro Que le pasa Si la entrada Las cosas Con el cable No Espera Un poquito Que más abajo Y luego le quitas El igual Reconoce las cosas Vamos a ver Una pregunta Con respecto A mi código Con respecto A Aquí El resultado Es la información A Este drone No aprende palabras No le puedo decir Mira esto es una papaya Esto es una pera Si no Este es el índice 1 Este es el índice 2 Este es el índice Y cada índice individual Es una cosa a la par Porque yo arriba Cuando lo entrené ¿Qué hice? Le daba un índice A las cosas 1 Le decía 1 A las cosas 2 Le decía 2 Y a las cosas 3 Obviamente No hay que hacer trampo No hay que ponerle 1 a la 1 2 a la 2 Papaya es la 1 Pera es la número 2 Si o sea Aquí internamente Manejaba Y después yo comparaba Cuál es el índice Que me llegaba Y en base a ese índice Me llegó el 1 Es la cosa 1 Me llegó el 2 Es cosa 2 Me llegó el 3 Es no cosas Y así como yo tengo La neurona Ya entrenada Y funcionando Bueno Estamos bien Pero nos falta Una misión Nos falta salvar Este modelo Está chivo esto Está bonito Pero Necesitamos poder Guardarlo Para usarlo En el futuro No tiene sentido Ay que chivo Funcionó Pero Y que pasa Si el día de mañana No sé Me da gripe Y no puedo entrenar esto Deberíamos Poder salvarlo Tranquilamente Y mantenerlo Para poder usarlo En futuras En futuras Transacciones Vamos a poner ahorita Salvar Salvar Y voy a Cree el botón Salvar Para regarlo Con esto que vamos a hacer Vamos a salvar Nuestra neurona Y la próxima vez Que la tengamos Podremos Guardar un archivo Y después utilizarla En el futuro Vamos a darle Para poder lograr Vamos a añadir Código Similar a los anteriores Para agregar La funcionalidad A un botón Pero aquí como ven Es crear el botón Y poner que función Se va a llamar Cuando se presiona Dicho botón En este caso Es salvar Terea botón salvar Y la función Se llama salvar Yo se Ando bien creativo Yo se La creatividad Es lo que me abunda Y en la función Vamos a poner el código Para que nos devuelvan La neurona Entrenamos la neurona Y después decimos Mira, guardame esta neurona Para que en el futuro Yo la pueda utilizar Ya veremos también La línea de código Para poder hacer Que esta neurona Podemos cargarla Vamos a decir Cómo quedó Cómo funcionó La neurona La neurona En el anterior Si no Vamos a darle aquí Neurona Punto Sabe Y le vamos a dar Un nombre Ah, test De prueba Punto y coma Salvamos esto Nos va a mostrar A nuestra neurona ¿Dónde está nuestra neurona? Ya casi hemos terminado Compañeros Casi tenemos El proyecto Completamente funcional Y peinado Le damos Entrenar Uno Entrenar Dos Y después Le vamos a dar En Entrenar Y entrenada Le damos salvar Creo que hice algo mal En salvar Deme en un segundo Tengo Un pequeño Buque En salvar Aquí Me faltó Salvar Aquí La vida Confiable Algo falla No se preocupen Ya regresamos Para allá Porque estamos tan cerca De llegar A la gloria Le damos Le damos Cosa uno Cosa dos Entrenamos Y le damos Salvar Y después Le damos 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 Que en otro Caso Hacer Otro Mimmo Esperemos Que mi computadora No explote Porque si ya explota Ya saben Por qué Murió En Muerto En guerra No me abrió La carpeta Que pasan Aquí Cron Ahora La carpeta Cron No Ahí está Ahí está La carpeta Es el 7 Porque como ven Estaba practicando Un poquito Antes de empezar Voy a abrirlo Con mi editor En lo que me abre El editor Ahí Porque se está muriendo Bueno Voy a decir Espero que no se muera El chamaco Porque si carga Un montón De internet Eso Y eso Espero Que se me consume Un montón Creo que Ha muerto En guerra La cosa Que el archivo Es enorme Que tan enorme Es enorme Es grande Este archivo Es una Bestialidad De archivo Carga Mi computadora Se rindió Dijo No A la minga Y en un Este archivo No lo pienso abrir Porque ya no me quiso abrir El helato No Se negó Digo No quiero abrirlo Bueno Entiendo No te voy a regañar El computador Bueno Este editor Me logró Abrirlo Si no Es el inicio Son como un millón De líneas Para allá Por lo cual Bueno Creo que trae mi computadora No lo había abierto Este archivo Tiene un montón de información O fichos Tiene valores Pesos Si lo intentan abrir Que supongo que también Le va a pasar igual que a mi No lo abran Digan no abrir Esa cosa Esa cosa es demasiado grande Si no Así lo salvamos Ese lo guardamos Lo armamos chivo No pesa mucho realmente el archivo La cosa es que los archivos Tienen información de los neuronas Ahora Vamos a cargar Esa neurona Que tenemos ya lista Me voy a copiar Este MD7 Lo copiar Luego atrás La carpeta Que estamos trabajando Que está en Arduino Proyectos Streaming Me voy a A demos Internet artificial Voy a pegar Aquí este archivo Le voy a cambiar El nombre A inteligencia Punto Yo Porque yo lo que pongo así Para recordar que se llama Y ahora vamos a cargar Ese archivo Dentro de nuestra función Se recuerda que hicimos Al principio Un load O cargar Si no Ahí mismo lo vamos a hacer Ahí Justo después de acá Voy a pegar el nombre De archivo acá Para que no lo pierda Vamos a cargar Esta neurona Y con eso Tendremos el poder De conquistar el mundo No tanto conquistar el mundo Pero Si puede hacer Cosas divertidas No se Entre una nueva Se llama neurona Ne Neurona Y el archivo Que se llama Inteligencia JS No Eso es todo Y ya podemos Cargar nuestra neurona Que hemos entrenado Y ya aprendió Diferentes cosas Como ven No es tan complejo Hacer proyectos Internet artificial Es sumamente interesante Hay un montón De aplicaciones Que se pueden hacer Cosas interesantes Hola Kevin Desde Guatemala Muchas gracias Por acompañarnos Y esperamos que Puedan aprender Nos ocupamos De esta mano Porque nos sale Un poquito Hay tiempo Hay tiempo El streaming Y recuerden Todas las semanas Demos streaming La próxima semana Temos un evento Muy especial Recomiendo que nos suscriban Y nos sigan En las redes sociales Tanto en Instagram Como en Youtube Vamos a publicar Muchas cosas De montones de proyectos Vamos a un encuentro Mundial de robótica Y ustedes van a querer Aprender Esta cosa Que vamos a ir a A obtener información Nosotros Soy Chepe Carlos De Arsb Nos vemos en el próximo video Adiós Muy para abajo Adiós Adiós